Ya somos ayuntamiento de nivel 13 en esta cuenta. Y ahora empieza una de las partes más complicadas, pero a la vez más importantes, de Clash of Clans. Saber qué y cuándo mejorar cada una de las nuevas estructuras de este nuevo nivel de ayuntamiento no es nada fácil. Pero a la vez es extremadamente importante para poder acelerar muy rápido tu proceso de mejora en este nivel de ayuntamiento. En esta ya actualizada del nuevo ayuntamiento de nivel 13 en esta cuenta, os traigo una guía de mejoras paso a paso según mis recomendaciones de qué mejorar primero y qué mejorar después. Recomendaciones de qué tropas mejorar primero en este nuevo nivel de ayuntamiento. Y finalmente mi ejército favorito para este nivel de ayuntamiento. Uno de los ejércitos más fáciles de utilizar, que más plenos te van a permitir hacer y que realmente recomiendo que empecéis a hacer desde hoy mismo. Así que dicho todo esto, no me enrollo más. Empecemos. Suscríbete ahí abajo si quieres ver más vídeos de este estilo. Te prometo que no te vas a arrepentir. Y recuerda que si quieres apoyarnos con nuestro código, sería de gran ayuda para poderos traer más contenido como este. Tenéis un enlace en la descripción. Y ahora sí, empecemos. Empecemos en primer lugar con la guía de mejoras. Qué edificios construir primero, cuál es mejor al primero y todo eso. Realmente he dividido esta sección en diversos pasos o diversos grupos de edificios para simplificarlo todo mucho más. Y en el paso número 0, el paso más introductorio, es que yo siempre recomiendo que primero construyáis todo lo nuevo. En este caso es la luchadora real, las catapultas y las trampas. Realmente no hay muchos edificios nuevos en este nuevo nivel de ayuntamiento. Y yo lo que recomiendo es primero construir todo lo nuevo, empezando por aquellos edificios que tienen un menor tiempo de construcción. Como por ejemplo son las trampas o la luchadora. Y luego ya si eso pasamos a las catapultas. Así que lo voy a hacer. Como muy posiblemente, únicamente podéis construir una catapulta, ya que es realmente muy cara, pues os recomiendo que para empezar mejoréis y construyáis solamente una. Y ya la otra la haréis cuando realmente podáis. Aún así, si tenéis una runa y realmente podéis construir las dos catapultas de golpe, es perfecto realmente. Pero ahora sí, vayamos con realmente la guía de mejora, que es posiblemente lo que muchos de vosotros estéis queriendo ver. Vayamos por el primer grupo de edificios que personalmente creo que son los más importantes y que muy probablemente ya sabéis cuáles son. En primer lugar voy a mejorar el laboratorio, porque realmente creo que son las partes más importantes de un nuevo nivel de ayuntamiento. Básicamente es muy recomendable porque es una cosa que como se tarda tanto en poco a poco irlo mejorando, realmente cuanto antes podamos empezar a mejorar tropas, mejor. En segundo lugar recomiendo que mejoréis el castillo del clan. Realmente ya lo sabéis, os permite poder almacenar más tropas ahí y realmente es muy recomendable. Así que será el siguiente edificio que recomendaría mejorar. Y el último de los edificios que recomiendo que mejoréis en este nuevo nivel de ayuntamiento sería la herrería. Se desbloquea el libro curativo, que creo que es uno de los mejores equipamientos para Gran Centinela, así que yo personalmente recomiendo que lo mejoréis. Aparte también desbloquear más capacidad de almacenaje para minerales, así que realmente considero que es una mejora realmente importante que incluiría en este primer grupo de mejoras. Pasamos ahora con el segundo grupo de edificios, que es posiblemente donde más importancia realmente reside toda esta guía. Al final estos primeros edificios realmente eran bastante esperables, pero estos segundos son más complicados de decidir y personalmente creo que es la mejor opción lo que os voy a explicar ahora. En este caso primero iríamos a por los campamentos. Tenemos nuevo nivel de campamentos y en el momento en el que tenemos un nuevo nivel de campamentos realmente es súper importante cuanto antes mejorarlos. Es una mejora larga, costosa y que os va a costar, pero realmente os digo, vale mucho la pena que lo mejoréis cuanto antes posible. Ya que realmente cuanto antes la tengas mejorado, antes podréis disfrutar de un ejército mucho más potente y más completo. Ya que pasamos de un total de 280 tropas en los campamentos a un total de si mejoramos los 4 de 300 tropas. Y sí, se nota bastante, así que hacerme caso que mejorarlo vale mucho la pena. Yo dedicaría entre uno o dos constructores a mejorar íntegramente estos campamentos. ¿Qué haríamos con el resto de constructores? Pues sin duda otra parte de ellos iría dirigida a la mejora de almacenes. Ya sea los almacenes de oro, de elixir o incluso de elixir oscuro. Más adelante en el vídeo veréis que realmente mejorar los almacenes y tener más capacidad de recursos es algo súper importante, ya que la cosa se empieza a complicar. Pero bueno, ahora iremos ahí y ahora sí. Para los almacenes yo dedicaría otros dos constructores para poder ir acelerando el proceso de mejora de los mismos. Y en el caso de que tengáis cinco constructores, ¿qué haríamos con ese último? Pues yo personalmente lo dedicaría a mejorar los cuarteles. Los cuarteles normales, cuarteles oscuros, calderos de hechizos, oscuros y normales. Porque al final desbloqueamos un gran grupo de tropas, un gran grupo de hechizos que realmente vale mucho la pena tener y también, pues evidentemente, hay trabajo. Evidentemente, intentad adaptar esta orientación del número de constructores al número total de constructores que tengáis vosotros. Tenéis tres, pues repartidlo como queráis. Pero ya os digo, si tenéis cinco yo lo haría de esta forma. Ahora viene la parte más interesante para muchos de vosotros de esta guía de mejoras, que es el tema de qué defensas mejorar, qué hacer primero... Bueno, vamos a ello. En este tercer grupo de edificios iremos a por las defensas más importantes. Empezando, en primer lugar, por mejorar las catapultas que habremos tenido que construir. Esta defensa es la más importante del ayuntamiento de nivel 13 junto al propio ayuntamiento, que también es una gran defensa. Es realmente muy decisiva en defensa la catapulta y realmente vale mucho la pena que la mejoreis cuanto antes. En segundo lugar, también tenemos la propia defensa, como os comentaba, del ayuntamiento. Que personalmente para mí es la defensa más importante de este nivel de ayuntamiento. Se nota muchísimo, te puede cambiar un ataque entero. Mucha gente se olvida de mejorar el propio ayuntamiento y conseguir el nivel 5 de la gigatorre infernal. Y vale muchísimo la pena que la tengáis mejorada. ¿Qué le sigue? Vamos allá. Seguidamente tendríamos el águila de artillería. En este caso, yo le metería un martillazo. Yo os recomendaría que lo hagáis. Al final es una mejora que se tarda muchos días, extremadamente cara y se nota bastante. O en las catapultas o en el águila de artillería, vale la pena de que gastéis un martillazo sin ningún tipo de duda. Yo suelo siempre gastarlo en el águila de artillería, como es únicamente una defensa. Así que ya la tengo mejorada y ya me olvido. Pero bueno, esto como queráis. Luego iríamos a las torres infernales, que también es una gran defensa, muy importante. Y ya lo sabéis, realmente es una defensa muy decisiva, vale mucho la pena que la mejoreis. Y yo personalmente sería el siguiente grupo de defensas que iría a mejorar. La siguiente sería en las ballestas. También me centraría en las ballestas. Son también una defensa que está bastante bien. Que realmente en este grupo de defensas importantes, posiblemente sí, es la que menos importante es. Pero también sigue siendo muy importante y decisiva y mejorarla, hacerme caso. ¿Cómo continuaría realmente esta guía de mejoras? Pues mirad, la realidad es que me podría poner a inventar, que mejorar esto es mejor que lo otro, hacer esto y demás. Pero realmente considero que no cambia mucho la cosa. Mejorar el resto de defensas. Mi consejo, como siempre, es que intentéis siempre ir mejorando grupos de defensas. Por ejemplo, todos los cañones, todas las torres de tarqueras, todas las torres de magos, todos los morteros. De esta forma, a nivel mental y a nivel de organización mental, es donde más vais a poder notar ese progreso. Y realmente podéis decir, vale, pues cañones ya, me olvido. Torre cerquera, me olvido. Y vais como tachando cada una de estas categorías para finalmente llegar a maxear la aldea. A nivel de la muralla, es muy simple. Yo recomiendo que siempre tengáis todos vuestros constructores trabajando, excepto uno. Por ejemplo, si tenéis cinco constructores, pues tener siempre en un constructor libre para mejorar la muralla. Con ese exceso de recursos que no sabéis dónde invertir. Recomiendo que empecéis a mejorar la muralla a partir de la fase 2 de mejoras. En el nuevo laboratorio, ¿qué mejoramos primero? ¿Qué recomiendo que vosotros prioricéis mejorar primero? Mirad, aquí pasa algo similar con el tema de las defensas, que son menos importantes. Realmente os podría decir, mejorar esto, mejorar lo otro. Pero al final, lo que más os puedo recomendar es que mejoréis aquellas tropas que más vais a utilizar. Aún así, cuando a veces dudamos, ¿no? Y a veces no sabemos qué tropas vamos a estar utilizando y demás. Ahora iremos con el ejército que vais a flipar, que os va a gustar bastante. Como a veces pasa esto, yo os voy a recomendar lo que yo voy a hacer. Pero ya os digo, si tenéis otra opción, no está mal. Pero yo os voy a recomendar lo que yo voy a hacer. En primer lugar, voy a mejorar el dragón eléctrico. Realmente es una tropa bastante fácil de utilizar. Muy útil, tanto como para donar, como para utilizar, como para todo. Es súper polivalente. Y yo, pues en este caso, la voy a mejorar bastante. Porque en este ayuntamiento de nivel 13 está muy fuerte. Yo seguiré con el bebé dragón porque es una tropa que yo utilizo mucho para poder hacer funneling. Muchas veces cuando atacamos y queremos que las tropas se dirijan al centro de la aldea para limpiar edificios que se encuentran por la periferia de la aldea, que realmente sobran. Esta tropa es bastante útil, así que también la voy a estar mejorando. También es muy útil para donar, también es muy útil a veces para farmear. Así que yo creo que vale bastante la pena. Es una tropa muy válida y yo la voy a mejorar. Luego iré a por la curandera para hacer el queen wall. Luego mejoraré el hechizo de salto para poder tener una mejor duración cuando utilizo los super duendes. Luego los rompemuros. Y lo demás ya lo iré viendo. Y ahora os traigo este ejército que estáis viendo por pantalla. Mirad ahí abajo. Tenemos los yetis, las brujas. Es un ejército que realmente es extremadamente fuerte en este nivel de ayuntamiento. Recomiendo que lo utilicéis y ahora vais a ver cómo utilizarlo, que es muy fácil. En primer lugar, observamos la aldea y asogemos un lado para atacar. En este caso es empezado por la parte de arriba. Y lo que hago primero simplemente es limpiar los edificios que se encuentran por fuera para poder permitir que las tropas, que el grosso del ejército no se distraiga. Esto se llama hacer funneling. Lanzo un yeti y una bruja y otro yeti y una bruja para aquí, para que todo el ejército pueda ir directo al centro de la aldea. Lanzo primero los yetis, luego las brujas un pelín separadas y finalmente los héroes junto a la máquina bélica. Y os recomiendo que llevéis el rompemuros, ¿de acuerdo? Poco a poco veis que el ejército va entrando. Yo suelo lanzar siempre la habilidad de Gran Centrila muy prematura, muy al principio, para que tengamos un buen push inicial en el ataque. Lanzamos un hechizo de furia para facilitar a las tropas. Veis que poco a poco vamos accediendo. Las catapultas son el mayor enemigo de este ejército, así que irlas congelando. Yo siempre lo suelo hacer. Pero fijaros que no tiene mucho misterio. Ya hemos lanzado todo el ejército. Ahora es jugar con el tema de los hechizos. Fijaros por aquí como tenemos el ejército que va haciendo bastante destrozo, esa luchadora real, ese rey y valor activamos su habilidad para eliminar cuanto antes la parte del medio. Luego fijaros que con esta torre infernal lanzo los hechizos, que llevaríamos seis hechizos de murciélago para acabar rápidamente con esta torre infernal. Y por este lado nos quedaría esta última. Pero ya veréis que como aún nos queda gran parte del ejército, no hay mucho problema. Fijaros aquí con el ayuntamiento, que lo tumbaremos con esa congelación, ahora veréis, para poder utilizar y aprovechar ese grupo de murciélagos que nos va a ayudar bastante a tumbar el ayuntamiento. Y nada, ya realmente ya estaría. Fijaros que es cuestión de tiempo, jugar bien los hechizos y poco a poco ya iríamos consiguiendo ese 100%. Recalcate que esta aldea que hemos atacado es un ayuntamiento de nivel 13 completamente maxeado. Así que nada, este es todo. Si queréis ver una nueva guía, a lo mejor más ejércitos y demás, de entrada os voy a dejar un vídeo muy interesante de ejércitos para este nivel de ayuntamiento. Si no os ha convencido este último, por aquí. Realmente es el que más recomiendo. Os enseño las mejores estrategias para este nivel de ayuntamiento. Y nada, espero que realmente os haya servido, que es para lo que hago estos vídeos. Comentarme en los comentarios si ha sido así, dejar un pedazo de like. Y nada, suscribiros y nos vemos por este vídeo aquí. Gracias por ver. Chao, te veo aquí.